Día de la no violencia a la mujer, día internacional. Día de la no violencia a la mujer. 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 Este es mi cuerpo, me pertenece No más excusas, no más abuso Somos madres y maestras Somos hermosas, mucho más preciosas Baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y te agradezco Baila por las calles, baila por desistir Baila por las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Y estoy de pie Y estoy de pie Baila por amor, baila por vivir Baila por tus sueños y te agradezco Baila por las calles para resurgir Baila por las cadenas, aquí estoy, estoy de pie Baila por las cadenas, aquí 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 estoy de pie Bueno, porque ya me perdidamos, basta ya, basta ya. Mujeres de guía, mujeres de guía, mujeres de guía, mujeres de guía. No hay más maltrato, las mujeres de guía, mujeres de guía, mujeres de guía. En el año 15 mujeres han sido víctimas de feminicidio. 15 mujeres han muerto en manos de sus parejas. 7 de cada 10 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia. Y todas nosotras debemos decir, basta ya. Nuestro mensaje es de inclusión, nuestro mensaje es de respeto y nuestro mensaje es de defensa de las mujeres arequipeñas. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan! 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 ¡Gracias! 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 Mi cuerpo me pertenece, no más excusas, no más abusos Somos madres y maestras, somos hermosas, somos preciosas Baila por amor, baila por vivir, baila por tus sueños y ver a descubrir Baila por las calles para destruir Baila por las calles para destruir Baila por las calles para destruir Estoy de pie, baila por las calles para destruir Camina, baila, levanta Baila por las calles para destruir Este es mi cuerpo, me pertenece, no más excusas, no más abusos Somos madres y maestras, somos hermosas, somos preciosas Baila por amor, baila por vivir, baila por tus sueños y ver a descubrir Baila por las calles para destruir 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 Soy reje, soy reje En mi alma de ti De ti ¡Bravo chicas! Un billón de pie 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 ¡Gracias!